Mi nombre es Machito y te vengo a contar que si para tu fiesta me quieres contratar tienes que comunicarte con piaespectaculos.com.ar y te voy a poner a gozar Mujer voy a darte lo que me pide y me vas a rogar que nunca termine yo soy Machito maestro un placer y se bien que hacer pa' poderte poner a gozar ya sin parar, súbete a mi son de ritmo sensual, muévete, muévete así como sabes que vamos a hacerlo bien rico, bien suave y sabroso, no soy vanidoso pero verás lo que me hizo famoso hay like y despacio parte por parte, we got a liquid con mucho arte, no hay prisa si te desliza, woman yo tengo lo que se precisa, a ti no hace falta que yo te lo explique ya tu lo sabes, you got a tu liquid ahora te voy a poner a gozar I met a real cutie, he had a nice head booty he seemed to be the freaky lover type let's cut right through the chase, come on and get a taste you gotta face it so that I can get high you gotta lick it, before a kick it, before a kick you gotta get it something wet so we can kick it you gotta lick it, before a kick it you gotta get it something wet so we can kick it woman I like it sombroso ptppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp Woman, I like it, sabroso. Woman, I like it, en suave. Lick it, I like to lick it. Woman, I like it, en suave. Woman, I like it, sabroso. Woman, I like it, en suave. Ahora te voy a poner a gozar. Come on and show your label and go below my nebo. Don't be a tease, just give me what I like. Lick it. I'm full of freaking ass, so give my God a kiss. And make it fair so we can do this right. You gotta lick it, before we kick it. You gotta get it something wax so we can kick it. You gotta lick it, before we kick it. You gotta get it something wax so we can kick it. Ahora te voy a poner a gozar. Baby work it Woman I like it bien suave Woman I like it, it'sサブroso Woman I like it, bensuave I like to lick it Woman I like it, it'sサブroso Woman I like it, bensuave Ahora te voy a poner a gozar Ahora te voy a poner a gozar